Los representantes del Estado de Nicaragua estuvieron ausentes en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre nuestro país, donde organizaciones civiles expusieron acciones de autoridades nacionales en contra de grupos adversos a su política. Lo que hemos escuchado en el día de hoy, que es una recopilación de mucha información que estamos manejando, como decía, en agradecimiento y reconocimiento de las organizaciones de sociedad civil para escuchar su posición, para escuchar cómo su sistema de justicia, su órgano legislativo, puede tener un planteamiento que explique desde su visión, desde su análisis, esta situación planteada. Lamentamos que no esté presente, porque en mi condición de relatora de país, he insistido a Nicaragua, a sus autoridades, la oportunidad de dialogar, de escucharles, y lamentablemente no hemos obtenido una respuesta. En el evento estuvo presente un representante de Naciones Unidas que retomó el más reciente informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre nuestro país y las recomendaciones que el Estado de Nicaragua se niega a escuchar. En el mencionado informe se recomendó al Estado de Nicaragua que diseñe y aplique un plan de acción de rendición de cuentas y un paquete completo de medidas que garanticen el acceso a la justicia y a la reparación. En su presentación oral, la alta comisionada expresó que la rendición de cuentas es el núcleo del Estado de Derecho. Y durante el diálogo interactivo, la alta comisionada adjunta añadió que la primera obligación del Estado nicaragüense es rendir cuentas por todas las violaciones cometidas desde el inicio de la crisis. Tanto la Comisión Interamericana como la Oficina del Alto Comisionado, así como otros mecanismos internacionales de derechos humanos, hemos insistido durante los últimos años en la obligación que tiene el Estado de Nicaragua de garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, así como las garantías de no repetición. Persistiremos en esta demanda. La responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de los graves delitos cometidos en Nicaragua debe ser determinada. Marcos Medina, Noticias 12